El diablo, corre, encóndeme, 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 un problema que hay allá afuera. ¿Qué es lo que está pasando? Allá afuera hay un tigrazo, un tigrazo que todo el mundo le tiene miedo y empezó todo el mundo a bocear y que es hablador, hablador. ¿Qué pasa? Que cuando todo el mundo se cayó, me miró a mí y me cayó atrás de mí y me ha dado una carrera del diablo. Y yo vine aquí para que usted me encóndeme. ¡Ay no, ay no! ¡Me encóndeme, me encóndeme! ¡No, no, no, no! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Me encóndeme aquí! ¡Me encóndeme aquí! ¡No, no, no, no! ¡Hermana, por favor, ayude al prójimo! ¡Ayude al prójimo! ¡Eso está escrito en el libro! ¡Ayude al prójimo! ¡Es verdad, está bien! Nadie sabe y el prójimo es usted. Exacto, está bien. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo no quiero que ese tigre, porque es un tigreazo. Ven, dime algún desastre aquí. No, 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 no lo va a hacer nada. Te voy a encóndeme aquí atrás de mí. Él no se va a dar cuenta que yo estoy aquí. Tranquilo, calladito atrás del morir. Espérate. Espérate, espérate. Cuidado. Entra, entra. ¿Qué fue? Abrió a su hora. Abrió a su hora. Dígame, señor. Te digo ahora. ¿Y el tipo que entró para acá? Ay, no, aquí no entró nadie. ¿Y el tipo que entró para acá? Oye, yo no le cojo corte a nadie, ni tigreazo a nadie. ¿Qué es eso? Está boceándome de que, de que hablador, 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 hablador. Lo menos que yo tengo es hablador, güey. Ay, amigo. No, aquí no entró nadie, amigo. Fue que usted se equivocó. ¿No entró nadie? ¿Entonces tú me estás diciendo hablador? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuánto puede estar de aquí? ¿Cuánto puede estar de aquí? No, no, no. Usted puede ser cualquier otra cosa, pero hablador usted no, eh. Ah, bueno. No, 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 no. Oye, esa frescura, mano. En este barrio yo no la aguanto, eh. A mí no me gusta que me tengan apoyo. Esa vaina aquí se riega. Pero no te pongo así por eso. ¿Cómo que no me pongan así por eso? Oye, a mí hay que respetarme aquí donde quiera. Oye, a mí hay que respetarme, o me respetan, o me respetan. Una y la dos, oye. Sí, pero usted tiene que ponerse así por eso. Y yo me estoy poniendo así, yo lo que estoy calmado. Digo, sin ofensa ni maltrato, ¿verdad? Sí, 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 pues déjame tranquilo, tranquilo. Hay un refrán que dice, a quien buen, eh, como se dice, ve a ti. Oye, se me olvidó el maldito refrán, pero el refrán dice así, ve. Ya, no hay que hablar más nada. Así que ya me voy a buscar. Ay, amigo, espérese, no. Ve a acá tú. Como está, vecino, me invita a pasar a tomar una casita de café. Se da mucha molestia. Déjame pasar, entero. Ay, no, espérate, espérate. Ay, por favor. Por favor, ay, por favor, no me haga un lío aquí en la casa. ¿Cómo que no ese lo vato yo aquí? Porque tú me vas a tener que decirme a mí por qué me dijiste hablar hoy. ¿Eh, por qué me dijiste hablar hoy? No, pues yo, yo no le he goceado nada, señor. ¿Cómo que no me, cómo que no me he goceado nada y vi ni ya encontré aquí? Que no, yo tengo ahí como dos horas encontrido. Lo que pasó, pues, que yo pensé que usted era el esposo de ella y yo estoy rullendo con ella. ¿Qué? Cállate, ¿qué me va a dar? Ellos y yo rullimos. Ay, Dios mío, amor, cristiana, ¿cómo soy yo? Eso no importa. Ah, pero, espérate, ven acá. Ah, pues, ese no fue el que entró para acá, ¿eh? No, ellos y yo rullimos. Le estamos haciendo infiel al esposo de ella, pero callado, callado. Ay, yo pensaba que era el tipo. Ustedes están metiendo manos. Diaburro, diaburro, diaburro. Hay que ayudar al prójimo. Eso te va a salvar a ti. Eso te salva a ti. Es verdad, es verdad, amigo. Yo voy a buscar el cacuón, entonces. Mi amor, ¿qué es lo que es? ¿Cómo está eso? ¿Qué está pasando aquí? No, no, no. ¿Qué te está asustiendo para la mujer suya? ¿Cómo? Diaburro, pero tú sí. Espérate, espérate. Cállese usted. Cállese. Usted sabe que yo soy el que pago la renta de esta casa. Y tú, marvala falaz, impostora de cariño. Cuando tú me besabas, me decías que yo te gustaba como yo te... Sí, pero ya... No, no, no. Ese es el abejón. No, no, no. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Eh? ¿Qué haces aquí? No, yo no me meto en yo de pareja. Ok, ok, ok. Mira, mira, mira. Se me van. ¿No? ¿Qué me tengo que...? Fuera. Vamos. Fuera, mi casa. Los dos, fuera. Esto no importa. Vámonos. ¡Fuera! Ay, mi amor. Te vas, te boté. Vete. No te apures, mi amor. Toda la mujer es tan buena, menos la de uno. Tú eres nuevecita para mí. ¡Ay, güey! Ven. ¡Fuera! No, güey. Tú dijiste que yo, que te vía a bocear. No, está bien escucha, hermano. Pero ya, me la llevo, es mía. Con tú y los papeles, ven. Después voy para la policía y me pide los papeles. ¡Váyanse ahí! ¡Ay, güey! Ay, güey, güey, güey. Entonces... Ay, güey, yo le voy a hacer una cosa. Usted me excusa. Que yo entregué a usted y dirá, ¿qué yo hago aquí en la casa? Lo que pasa es que entregué a traje un tipo ahí, tú güey, comenzó a bocear, me... Hablador, hablador, yo creo que se había metido para acá, tú ves. La palabra es sencilla, hablador, pero ese no es el problema. El problema es que en este barrio, a usted le ponen un refrán y ese se queda, tú ves. Entonces, si me dicen hablador, se me va a quedar pegado el hablador, hablador. Y es mi dignidad que está por el suelo, güey. Es verdad, es verdad. Ya tú sabes, van. Cuando uno deja que le diga una cosa. Ahora el que se jodió fue usted. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a llegar a que le pegan los cuellos. ¡Ay, güey!